Así es, en efecto, muchas gracias. Me acompaña Edilberto Ortiz, él es de la Junta Interventora del Hospital Escuela y es que el 31 de diciembre se venció el plazo de la misma, por tanto el sindicato ha solicitado un informe. ¿Para cuándo se podría dar el mismo y qué sucedería en este caso cuando ya el tiempo se ha vencido, don Edilberto? Muy buenos días al pueblo hondureño, feliz Día de Reyes. Estamos ya culminando las fiestas navideñas y de fin de año con un buen suceso. Hemos cumplido con el plan operativo del año 2019 donde desarrollamos, entre otros proyectos, pues la construcción de baños, la construcción de los cinco quirófanos, la reparación de todos los equipos de radiología, el implemento y equipamiento de cocina, lavandería, secadoras, autoclaves, entre otras cosas, pues también mejorar todo el sistema hidroanitario y eléctrico del Hospital Escuela. ¿Qué presupuesto es el que se destinó para todos estos fines y de igual forma cuándo sería ya la liquidación de los mismos y el informe respectivo? Bien, de hecho ya el informe lo presentamos a nuestras autoridades inmediatas que es coordinación de gobierno y salud y al señor presidente de la República de todos los logros que se alcanzaron en el año 2019. Igualmente, pues la renovación de la Junta es parte de que el señor presidente y coordinación de gobierno y Secretaría de Salud pues lo designen, ya se hicieron los trámites, así que estamos preparando también ya echar a andar el plan operativo del año 2020 y entre otras cosas muy importante es el abastecimiento de medicamentos que siempre mantenemos un 87% de todo su cuadro básico, incluyendo todos los generales. De esta forma ustedes pueden contactar con los pacientes que en las cuatro variables principales que son las citas, los exámenes diagnósticos y radiológicos, la atención del médico y al final de estas variables, de este camino es que el paciente lleve sus medicamentos para mantener una salud de calidad. ¿Cuánto es el presupuesto que se liquidó durante todo este año? Estamos hablando de 1.100 millones para sueldos y salarios y de 500 millones de lo que es el grupo 3 y 2 que son el abastecimiento y la compra de todos los equipos y los proyectos. Adicionalmente tenemos los 100 millones para la segunda fase de los quirófanos, 17 millones de fondos de reserva más todos los fondos recuperados, pues hace un aproximado de unos 1.700 millones. Y para el presente año ya llevamos en proceso la adquisición de 140 millones en equipamientos que incluyen monitores, máquinas de anestesia, ventiladores mecánicos, equipos de rayos X portátiles, lámparas del equipamiento, todos los quirófanos, de este sentido son 140 millones adicionales, más 30 millones para la compra de todo el instrumental quirúrgico. En esta forma, pues este es en forma desglosada lo que es un informe del año 2019 y para que el pueblo hondureño está consciente de que el hospital de escuela, pues sigue mejorando día a día. Por último, sabemos que los quirófanos son parte importante del hospital y de lo que muchos están pendientes. ¿De cuánto es la mora quirúrgica que se ha tenido durante este año por lo mismo? Bien, de hecho el 15 de enero comienzan a funcionar los 5 quirófanos y el plan es que se cubran toda esa mora y todos los pacientes que están programados. Pero sí es importante dar mensaje al pueblo hondureño. Los accidentes de tránsito son los que más llegan a las de emergencia de este hospital. Y de esta forma pues tengamos la precaución de que respetemos todas las leyes de tránsito y de esta forma vamos a reducir esa mora quirúrgica como usted lo dice. Muchas gracias don Edilberto Ortiz de la Junta Interventora y también tendremos un reporte amplio sobre la inauguración de estos 5 quirófanos y de igual forma la mora quirúrgica que se vendría a suplir con los mismos que ya ha anunciado el interventor será para el 15 de enero que estarán inaugurados. Con este informe en cámaras de Gerson López les informó Nirvana Velásquez.